Y en efecto Estados Unidos es la economía más fuerte, pero México pasó de ser la economía número 15 a la economía número 12 del mundo. Y la relación comercial es cada vez más importante. Entonces lo que queremos es que haya certidumbre, que haya confianza, y creo que va a ser un esfuerzo muy muy importante para el inicio de este gobierno. Economía número 12 del mundo son hechos, lo logró la cuarta transformación que inició el presidente López Obrador y que hoy consolida la doctora Sheinbaum, esto es lo que la prensa tradicional, lo que los medios callan. Además es importante resolver cualquier duda, que sepan que la reforma judicial al poder judicial fortalece el Estado de Derecho en México, que no tiene, que sus inversiones están seguras en nuestro país, que lo escuchen de nosotros, que conozcan, que nos interesa, que se ven a invertir bajo un plan de desarrollo. Entonces todo eso es muy importante, pues un evento muy muy importante. Adelante Marcelo. Y fue el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien explicó los detalles de esta cumbre, de este encuentro de alto nivel entre empresarios de México y Estados Unidos. Se trata de la reunión más importante que se hace cada año entre los directivos de las empresas de Estados Unidos y de México, pero también de los gobiernos, en este caso el de México, porque somos el anfitrión. Esto va a tener lugar a lo largo de la mañana, empezamos a las 9 de la mañana, y concluirá aproximadamente a las 12, 12 y cuarto, en conferencia de prensa, para dar a conocer qué, los resultados del diálogo que se llevó a cabo, y los anuncios de inversión más relevantes que el día de hoy vamos a conocer, que demuestran que somos la región que tiene en este momento más éxito a nivel global, solo tener presentes México y Estados Unidos conforman una de las regiones más prósperas del mundo. Es muy difícil que encuentren ustedes hoy, en el mundo, una región que tenga el nivel de intercambio que tenemos México, Estados Unidos y Canadá. Somos los principales socios comerciales en uno del otro. Nosotros le vendemos muchísimo a Estados Unidos, pero también les compramos muchísimo. Somos el principal destino, ambos, de exportaciones. Es el tratado, como ya lo dije, es uno de los más modernos, más actualizados del mundo. Nuestra región fronteriza probablemente es la más dinámica en comercio y movilidad también en todo el mundo. En promedio, de que empezamos ahorita ya llevamos más o menos 1.5 millones de dólares por minuto. Eso es lo que significa nuestra relación con los Estados Unidos ahorita. Y tenemos mecanismos de diálogo y coordinación como este, que integran nuestra agenda y nos permiten avanzar. Si me pones la siguiente, gracias. Ya dije que es uno de los principales destinos de exportación. Ahora, el convencio entre México y Estados Unidos sumó en el primer semestre de este año 415 mil millones de dólares. Esto es más, casi 5, 4.8 por ciento, comparado con el mismo periodo de 2023. Se está creciendo, crecer a un ritmo de 5 por ciento es un ritmo enorme. Entonces, si ustedes hacen ese comparativo, cada año vamos creciendo. Y esta vez, casi 5 por ciento. Estados Unidos es el principal socio inversionista en México. Llevamos 13 mil 800 millones de dólares al primer semestre, hasta la corte del primer semestre del 24. Esto es más o menos para darnos una idea de quiénes son nuestros socios en Estados Unidos. El socio número uno es Texas. Que esto luego hay que avisarle al gobernador Abbott. Pero es el socio principal de México. El número dos es California. Y así sucesivamente, Michigan, porque nos exportan granos y otras cosas. Entonces, esta es la geografía de cómo ha venido creciendo. Ven ustedes por aquí Arizona, que va a ser cada vez más grande, porque aquí es donde se van a hacer los chips. Entonces, recordarán ustedes que se hizo una visita hace unos años para invitarnos a ese plan. Y nos ha instruido la Presidenta Sheinbaum que crezca el comercio y la participación de México en todo lo que tiene que ver con microprocesadores. Y así va a ocurrir. Bueno, eso es para que ustedes unieran la geografía. En julio, nada más del 24, exportamos 44.850 millones de dólares e importamos 20.866. O sea, imagínense el tamaño de eso nada más en julio. Y esa es la curva de cómo ha evolucionado el tratado con los Estados Unidos. Entonces, digamos, estos 19, que es cuando se concluyeron las negociaciones para el T-MEC, entonces la velocidad aquí ha sido mucho mayor que la que se tuvo antes proporcionalmente. O sea, en otras palabras, ha sido un gran éxito esa negociación. Es una negociación que nos ha convenido mucho. Bueno, el CEO Dialogue quiere decir, el diálogo CEO quiere decir los directivos de las empresas. Lo organiza el sector privado cada año, con el respaldo, en este caso, del Gobierno de México, porque el anfitrión me pidió a la doctora Seymann que le diéramos todo el apoyo. ¿Qué puedo yo destacar de este diálogo que va a ocurrir ahora? Tenemos 240 dirigentes de empresas de ambos países. ¿De qué sectores? Servicios financieros, salud, energías renovables, transporte y logística, manufactura, tecnología e innovación, comunicaciones, alimentos y bebidas, infraestructura, turismo y automotriz. El común denominador, ¿cuál es expandir sus negocios en México y en Estados Unidos? La siguiente, por favor. ¿De qué se va a tratar hoy el diálogo principalmente? Número uno, inversión. Número dos, facilitación del comercio fronterizo. Número tres, energía y cambio climático, que esto también le ha dado mucho énfasis a la doctora Seymann. Servicios, principalmente digitalización y el financiamiento de pequeñas y medianas empresas, inclusión financiera e internet para todos. Esto ha llamado mucho la atención a este programa en los Estados Unidos, por eso hoy también se va a tratar. El número cinco es la política comercial. ¿Cómo vamos a trabajar para hacer equipo y fortalecer el tratado que tenemos en el proceso de revisión que se inicia en 2025? A partir del segundo semestre del año que entra, tenemos que participar y prepararnos, como está previsto, para la revisión del tratado. Entonces, el día de hoy es como un banderazo para trabajar juntos las empresas de México y de Estados Unidos, para defender, fortalecer, ampliar el tratado que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Vamos a hacer equipo. La siguiente, por favor. ¿Ya? Muy bien. Bueno, en eso concluiría yo. Solamente decir, respecto al programa, respecto al programa, que vamos a tener dos etapas, va a haber un diálogo de las 240 CEOs con la Presidenta Sheinbaum. Es lo que les interesa sobremanera. Toman muy en cuenta que sea tan cerca del inicio del gobierno. Esto llamó mucho la atención, les importa y quiere decir que es prioritario. Y es un diálogo que va a durar quizá unos 40 o 45 minutos, donde podrán externarle sus conclusiones directamente a la Presidenta sobre estos temas. Y después de ese diálogo tendremos una reunión ya que le llamamos plenaria. Y finalmente la conferencia de prensa que ya les comenté. En síntesis, Buenas Noticias para México, tendremos hoy inversiones, respaldo, confianza, visión común hacia el futuro. Y tener 240 CEOs de empresas en México el día de hoy, pues para nosotros es muy buena noticia. ¿Sería cuánto, señora Presidenta? Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos. ¡Gracias! ¡Gracias!